Aprende a ver el video o a que te meta amiga O a que te meta amiga Hola que tal lonichanchos Y sean bienvenidos a un nuevo video Y ya sabes si has sido uno de los primeros en llegar No olvides en dejar tu terrible like Y tu terrible comentario Que es de mucha ayuda para tu tiro del friki Y si eres nuevo por acá Te invito a suscribirte y activar la campanita Para que estés informado 24x7 Con estos terribles videos Terrible lo que sucedió Bueno más que terrible es increíble Pero acá la tradición es decir terrible Resulta de que hace nomás unos días Mediante un directo en su página de tiktok El dios del trap Faraón Lockshady dio varios consejos Para sus seguidores Entre ellos dio un consejo el cual Recomendaba que te vinieras En el cabello de tu flaca Si que te corrieras en el cabello De tu flaca ya que según estudios Científicos dirían de que este Sería muy beneficioso para el cabello De tu flaquita Pero bueno mejor aquí te dejo Para que te explique el verdadero experto Cuando me corren tu cabello Ya no vas a necesitar usar queratina Para que tu cabello esté excelente Probemos, intentémoslo ¿Me das tu autorización ¿Alguna vez si han vaciado en su cabello en su cabello de su enamorada o no? Si no lo han hecho Si no lo han hecho Me han decepcionado ¿Por qué les digo esto? Porque el semen del varón Para el cabello de su enamorada de la mujer Es como Es como Queratina Queratina Las mujeres y ustedes Ya deben saber Que significa queratina Y que hermoso deja el cabello Que brillante deja, entiende Entonces Ya pues Para eso Para eso sirve, entiende Mujeres, confirmen ¿El semen es mejor o la queratina? Confirmen Los escucho Las leo Miss Harley Quinn Y bueno Ya pudiste oír ahí Las recomendaciones del dios del trap Vas a seguir sus consejos Ya sabes Ahí Si no tienes champú para tu flaca Puedes regalar Una bolsita de leche natural Pero bueno Dime ¿Tú has puesto en práctica Esto que está recomendando Faraón Lock Shady Con tu flaquita? Déjame tus comentarios En la parte de abajo Mujeres, confirmen ¿El semen es mejor o la queratina? Confirmen Los escucho Las leo Miss Harley Quinn Y si has llegado Hasta esta parte del video Espero que hayas dejado Tu like y tu comentario De verdad Espero que lo hayas hecho Además no olvides compartir Este video con tu vecina Para que ella también Este informada Y bueno Eso ha sido todo conmigo Por el momento Nos vemos en un próximo video Oni chancho No se que va a hacer 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 Porque me decían todos No se que va a hacer 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 Gracias.